Nepal está de luto, 72 personas, 72 murieron ayer en un avión que se desplomó y explotó. Es el accidente aéreo más mortal en ese país en tres décadas. Algunos pasajeros grabaron momentos antes del accidente. ¡Vamos! ¡Ay, qué malo! ¿Y qué te pasa? ¡No sé! ¿Para qué pasa? ¡Sí! ¿Qué pasa? ¡Ay, apal! ¡Mamá droga aéreo! ¡Yo, my yo! ¡No se te pasa! ¡No se te pasa! ¡Oh! Vamos conmigo ¡oh! Gracias por ver el video.